Hola amigos, los esperamos este sábado 28 de marzo en el Salón Lázaro, donde viene directamente desde Nueva York, sonido candela, sonido fantasma del señor Tony Danny, fantasma yo sé, y desde Las Vegas, Nevada viene nuestro amigo, gran amigo de la música, sonido arelis, y desde luego Zapoteca Roots presente, con lo mejor de la actividad sonidera, tocando completamente en vivo. Y no se te olvide, que ya regresé. Zapoteca Roots en la casa señores.